Música La cosa más buena tiene esta mujer La cosa más buena tiene esta mujer Cuando yo la miro me tiembla la piel Cuando yo la miro me tiembla la piel Música Pero no sabía que tenía una calla Pero no sabía que tenía una calla Por la mañanita que yo me voy a bañar Por la mañanita que yo me voy a bañar Música Música Esta mujer tiene tremendo manantial Esta mujer tiene tremendo manantial Por la madrugada que yo me voy a bañar Por la mañanita que yo me voy a bañar Música Ayer mano el vuelo que me dijo Mayú Ayer mano el vuelo que me dijo Mayú O me baño yo, o te baña tú O me baño yo, o te baña yo Música Muéstalo, Eduardo Martínez Música Muéstalo, Eduardo Martínez Música Ayer mano el vuelo que me dijo Mayú Ayer mano el vuelo que me dijo Mayú O me baño yo, o te baña tú O me baño yo, o te baña tú O me baño yo, o te 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 baño yo Nunca me gusta este manancial ¡Suscríbete al canal!